Esta es mi tierra tan querida Nací en medio de costa y sierra Se llama Pangua y yo soy de aquí Nací en medio de costa y sierra Se llama Pangua y yo soy de aquí Lindas parroquias, lindos recintos Paisajes bellos pa' los turistas Lindas montañas, hermosa sierra Rizueñas, playas que aquí existen Martiles, tierras, cumbres verdosas Ríos quebradas, tierra hermosa Martiles, tierras, cumbres verdosas Ríos quebradas, mi tierra hermosa Por eso canto mi Pangua linda Con todo el alma esta canción Por eso canto mi Pangua linda Con todo el alma esta canción Oh tierra linda, noble y galana Un hado en canto de inspiración Oh tierra linda, noble y galana Se llama Pangua y el corazón Lindas parroquias, lindos recintos Paisajes bellos pa' los turistas Lindas montañas, hermosa sierra Rizueñas, playas que aquí existen Martiles, tierras, cumbres verdosas Ríos quebradas, mi tierra hermosa Martiles, tierras, cumbres verdosas Ríos quebradas, mi tierra hermosa Por eso canto mi Pangua linda Con todo el alma esta canción Por eso canto mi Pangua linda Con todo el alma esta canción Oh tierra linda, noble y galana Un hado en canto de inspiración Oh tierra linda, noble y galana Se llama Pangua y el corazón